La Comisión de Economía estableció un plazo de dos semanas para trabajar junto al Ejecutivo las más de 80 indicaciones presentadas al proyecto que busca mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. La norma en segundo trámite iniciada en mensaje tiene como objetivo profundizar y desarrollar el proceso de modernización del gasto público que el Estado ha emprendido desde la creación del sistema de compras públicas. De esta forma se pretende perfeccionar el funcionamiento del Tribunal de Contratación Pública y las funciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública en el sistema de compras públicas y promover la participación de las pymes en los procedimientos de contratación pública. Entonces yo buscaría una fórmula intermedia que permita que el proyecto se apruebe pero que efectivamente se hagan los cambios correspondientes y después si la Cámara lo rechaza ahí recién se ha construido la mixta pero solo respecto a las diferencias sustantivas porque cuando estamos hablando de 80 indicaciones, todos sabemos lo que es discutir eventualmente 80 indicaciones en una comisión mixta. Si bien quizás no era el objetivo inicial del Ejecutivo, yo creo que vale la pena dos semanas que ustedes revisen y que ojalá lleguemos a la mayor cantidad de acuerdos posibles para que el proyecto salga mejor que lo que ingresó, que finalmente es el objetivo de este trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así que totalmente de acuerdo. Y hacer sobre los ejes que se han planteado acá en términos de cómo favorecemos efectivamente que las pymes tengan un acceso mayor al mercado de las compras públicas que de alguna manera eso vaya ligado con una cierta dirección hacia la descentralización del sistema y que permita que las pymes de las regiones también puedan tener más oportunidades. Invitamos a ampliar estas y otras informaciones en senado.cl, en redes sociales y en la síntesis semanal de Senado Noticias de viernes a domingo.